Marihuana Llega el compa, robe con wax en la mano La mota del suervo nos trae bien entrado Llega el compando, pa' andar cotoreando El Marquis, el Quique, Rolas cocinando El Primo Lalo, Michela, hermano No se me olvida, con él comenzamos En su garaje, ensayando y fumando Así siempre andamos, ojos colorados El Primo 290 representamos Calle de Chicago siempre radicamos En las calles solo me enseñé Cómo ganar el dinero para poder mantenerme A poco a poco lo ganaba y también se acumulaba Y las vacas en mi raca se multiplicaban De todos los amigos falsos de ellos yo me alejé Porque me dieron su espalda y eso aquí no se puede Cuando no tienes nada, la neta, nadie te mira Pero cuando cambian las cosas, ahora todos se te arriban Y me verán Por Chicago, esa es mi zona Moreno, güey, Wacker, Pizano y Alga Así la ha silberado, quemando y andan Straight from Chicago When the city shit Slap that shit go pa' Cristian Rasga loco pa' Kiki O pa' Mark 290 things Cuando llegan tiempos duros, no hay gente que te ayuda Yo siempre con mis ajudas, por si alguien tiene una aventura Yo siempre me le encomiendo porque el pide a mi espalda Dios y los del 290, los que siempre me respaldan Y si tienes algún pedo, ven aquí te damos guapa Aquí tenemos de todo pa' que a ver no andamos con más más Y escóchame, te estoy advirtiendo porque Luego no quiero que estés diciendo que no te lo advertimos Con pasar mientras el que jala el gatillo Y arda de vicky, choque y corrido Siempre tenemos que andar bien precavidos Ráscale con pa' Kiki West Side The Best Side 290 mundo y y y y Gracias por ver el video.